¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Game! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Final Fantasy XV! Nos montamos en nuestro chocobo, ahora rojo, y nos estamos yendo para recuperar el regalia que nos han dicho que está en una base de los malos, en una en concreto, aunque no nos llegan a decir en cual en concreto, sino que lo ponen luego ahí en los titulillos. A medida que me vuelven a atacar, si no podía acabar ya con más bichos de esos, ya, bueno, vamos a pasar a ellos. Así que nos vamos a acabar de acercar al sitio y a ver si hacemos la misión de recuperar el regalia. ¿Qué he hecho? Me he bajado en marcha. Una cosa así que no sabía que se podía hacer. Es que... Sí, sí. Si lo dejas pulso un rato mientras corres te bajas ahí en plan que siga andando y tal. ¡Tonterías que me dan! ¡Venga, vamos! Pronto es un poco tonto. Estos cacharros que en su día yo preguntaba ¿para qué son estas paredes en mitad de la carretera y tal? Y yo estoy viendo así como rojo por el camino, son impresionantes. En fin, yo preguntaba ¿para qué son? Y en un viaje me he dado cuenta, he visto una vez de verdad y me he dado cuenta ¿para qué son? Son para frenar el viento en la carretera. ¿Veis? Hay como cosas rojas por ahí. No me lo estoy inventando, ¿no? Bueno, si te pones esto en medio ya nada. Venga, anda, vamos a acabar la misión. ¿Veis? Hay cosas rojas. ¿Qué son esas cosas rojas? No entiendo nada. Ah, es... Acampan en el santuario de Sozmoque para trazar con Ignis un plan de infiltración. Bueno, pues nada. Ahora para allá. O sea, debe ser parte de la defensa de este sitio, pero yo decía de repente que son esas cosas rojas. Yo estaba alucinando. Digo, se está colando cosas del Chocobo por ahí, pero no, debe ser de la defensa del sitio. Se ha añadido el versus de Gladiolus y pronto las opciones de adiestramiento. Vamos a ver el adiestramiento que tenemos. ¿Cuál es Mecho y cuál es No? Pues este seguramente no. Vamos a intentarlo. Mierda, me lo he comido. Ya está. Pues qué fácil ha sido esta vez. No, ya no hay más niveles. Ah, vale. 5, 10, 20 y 30. Pues nada, entonces ya está hecho. Anda, vamos a acampar para que pase. La historia es una mierda porque me obligan a acampar. Y yo tengo bastante experiencia y la prefería haber ganado de otra manera. Pero bueno, tampoco es exagerada. No es como pedir a un por dos, pero bueno, con un por uno y medio se hubiera agradecido. En fin, dos días. ¿Qué vamos a querer? Mañana vamos a infiltrarnos y a luchar bastante. ¿Haldrao? ¡Cuerras! Muchas cosas que no tengo. Me da un poco de igual, si es que voy sobrado de nivel. Entonces estas mejoras, las únicas que me vienen súper bien son las de mejorar la experiencia que se gana. Como por ejemplo esta. Ah, mira, esta es la de esprintar sin cansarse. Venga, vamos a hacer esta, por ejemplo. Verduras guisal, venga. Fileta con la parrilla. Pues a nivel 48 que hemos subido. Un poco. Esta tía es su gracia con la esquinilla del perrillo y tal. Hostia, qué horror, tío. Si es que esto es de PT. Es el puto fantasma de PT. Mira, esta tía es su gracia. Ay, siempre me pilla con un zapato subiéndome a los chocobos. Pues la verdad es que mola un huevo. No sé qué es. Que nos estamos enfrentando a un robot de estos de... Pero me ha molado un huevo. Ay, mira, aquí sí que estoy con mi chocobo rojo ahí. Guay. Y esa es normal. No sé. No sé. No sé. ¿Tienes ideas brillantes, Ignis? A dark one, as it were. A frontal assault would leave us exposed. But if we move under cover of night, we might be able to infiltrate the base unnoticed. And until then? We learn all we can about the base's design and attempt to narrow down the regalia's location. I'll analyze what intelligence we have available to find us a way in. Sounds good, Specs. All right. We're gonna get our wheels back. Comenzar ahora. Decididos a recuperar a su fiel compañero motorizado, el grupo se dispone a infiltrarse en el bastión de Aracheole, una de las principales fortalezas imperiales. O sea, que si me pillan, me van a hacer repetir la misión. Vale. Entendido. ¿Me dejáis ya moverme? ¿Hasta aquí como he llegado? Si yo estaba ahí abajo. 3, 2, 1. Durante las misiones de infiltración en las Aracheole imperiales, proyectate con Lux Mortis contra la espalda de los rivales y acabarás con ellas con una única y sigilosa cometida. ¿Vale? Asegúrate de aprovechar tanto como puedas los Mortis cuando veas el comando indicado en pantalla. Tengo que derrotar a dos que son de Lux Mortis. Pues ya está. Y ahora, ¿por dónde queréis que vaya? Que hay una luz, por algo será. A vosotros nos ven, ¿no? Me está siguiendo la luz. Vale, tengo que entrar ahí. ¿Por qué no me dejas ir haciendo lo que quiero? Yo me iba a esconder en estas cajas. Era él que no me dejaba andar hacia aquí. Vale, vamos por aquí detrás. Uno de nuestros amigos. O dos, o tres. Vale. Yo... De todas maneras, lo que sí que me gustaría es encontrar bien todos los objetos que haya por aquí. No sea que no podemos blanchar nunca. Vale, ya entiendo. Pero metí que es ahí Lux Mortis. Ahora, ¿no? Lo que no sé es dónde está el tercero. Sí, 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 pero tú déjame investigar todo. Anda, esto se mueve. A ver si le pegas una hostia. ¿Qué he visto aquí? Aquí se puede entrar, ¿hay algo? Sí Reflexilin Ese tipo de cosas que luego me dan los soldados y yo nunca las cojo Por aquí no he visto una llave, ah, mira Ah, pero no es una llave de estas de coger, es para abrir esto Vale, pero antes de meternos por ahí, vamos a buscar por aquí No hay nada por aquí ¿Esto está lo gestionando la base? Una generación de todas partes de una descripción de magitex. Es decir que barcos en la acción son muy fuentes. Eso digo que nos llame. nos compramos de olvidar. Seis soldados con Lux Mortis. Vale. Te importaría dejar de dar volteretas y agacharte. Gracias. Gracias, mil gracias. No, no está de espaldas, no me puedo tirar. Bueno, lo que sí que puedo hacer es irme allí. Y ahora ya intentar ir de espaldas. Vale, uno. Dos. Mala de este teletransportante es que, claro, los alrededores de donde teletransportas de entrada no los tengo. Mierda. Pues esta, esa de seis ya no la conseguimos. Sí, sí, no te preocupes. Ya estamos. Pues no sé dónde estoy, pero ya que estoy lo investigo, a ver si hay algo que coger aquí. Que no sé dónde me he metido. Vale, si eso es el norte, voy a intentar buscar por aquí. Mira, aquí hay algo. Musculatina. Es que hay como una división por habitaciones. Un poco rara. Yo creo que podría ir tirando. Vamos a ver. Este es el norte. Es que la base no está colocada, el mapa de la base no está colocado con el norte arriba. Por eso me estaba ya haciendo el lío, vale. Vale, no, no. Entonces queremos ir por aquí un poco. Seguramente para nada, porque estoy volviendo a bajar, vale. Caca. Pero a lo mejor por aquí sí que puedo... Llegar a algún sitio interesante. Lo mismo, ¿no? Pues a lo mejor no. Bueno, bonita hostia, sí. ¿Por aquí es por la puerta por la que he entrado? No, pues quiero ir hacia el otro lado y ver si encuentro una manera de ir por detrás. Sí, toda esta zona tiene mejor pinta. Vale, yo creo que por aquí es por donde están todos los objetos guays. Aunque no estoy viendo ni uno solo. A ver si subo esto. Que no es la misma que estaba subiendo antes, que conste. Pues en esta, por ejemplo, hay una omnipoción. Como todo mi jaleo se va para coger una puta omnipoción. Espero que no. Vosotros no os podéis teletransportar. No sé cómo podéis llegar hasta aquí. ¿Dónde hay demonios? Estoy entrando. Estoy volviendo al hangar este, ¿no? Ah, entonces sí que se podía llegar por aquí detrás. Creo. Pero es que debería haber un montón de objetos por aquí que no veo. O estoy muy ciego. Luego a lo mejor son chorradas. De estas como la omnipoción, pero no sé. Pues no veo yo mucho más por aquí. Interesante. Es que en teoría hay, pero... Un huevo de cosas. Sí, la omnipoción, una juntura de mitrilo. Por ejemplo, dos junturas de mitrilo, que eso mola. Y un kit médico. Sobre todo por las junturas de mitrilo. Que en teoría... Están pegando en la verja contra... Joder, esto de que no me dejen correr es una puta mierda. Deberían estar como por aquí. Las junturas de mitrilo. ¿No se cogían en el otro lado? No lo sé, no lo sé. Mira, vamos a pasar y vamos a seguir mirando la base. Saltando parece que va un poquito más rápido. Porque esto de que no me dejen correr por la mierda al sigilo, pues hace que vaya lentísimo. Ay, me iba a ver teletransporta. Bueno, se está haciendo de día. Y eso seguramente no ayude a la misión. ¿Qué le vamos a hacer? Tengo que seguir andando así, como en medio... Estoy corriendo, no estoy corriendo. ¿Qué ha pasado? ¿En esta caseta ya se puede entrar? Sí, mira. Magiteclium. Vale. Vamos a abrir aquí. Mira, ahí estaría el regalia. Qué fácil está él y ya está. Seguro que un buen rayo te hace tu daño, ¿no? Y oye, ¿para qué tengo yo coro espectral, por cierto? Ya está. ¿No puedo parar el coro espectral? Ahí va. Pues me ha pillado bien, da. Y a que ahora vendrán otros. Bueno. Ya. No. No. No, si yo lo que quiero es cubrirme. Usa la torreta de ametralladora contra los tanques de energía Magitec para provocar explosiones y dañar a los enemigos. Bueno, pues nada, puedo ir para allá. Porque... Porque la ametralleta no está aquí. ¿Y dónde demonios está la ametralleta, tíos? Bueno, que si no estoy yo cerca, no vale eso, ¿no? Venga. ¿Te puedes cubrir, por favor? Para que recuperes vida. Gracias. Vale, guay. Estamos recuperando a buen ritmo. Y ahora me centro en encontrar la puta ametralleta. Que para una cosa así que me dan que molan, pues habrá que usarla, aunque no me haga falta. El regalia está aquí, pero ¿y la ametralleta? Pues es que me la veo. Yo no sé esto, pero es que no veo la puta ametralleta. Y sí que me gustaría que me dejara inspirarme. ¿Esta? ¿Esto? No, esto es un cañón. No, esto es un cañón. Ay, que es que... Anda, se puede hacer así las... Magias. No lleva puesto un arma... Pues usa esta, que es nueva. a ver qué tal vale pero alguien me podría volver a recordar dónde está la metralleta por favor es que no la veo ah mira ahora sí ahora sí es esto y contra qué no tengo que tirar eso sí que pone depósito con esa explosión la verdad es que tampoco se han matado depósito lo de disparar a barriles de toda la vida es que las explosiones son unos sprites 2D Q3 pero vamos al máximo qué más me queda ese otro es que no encajan nada con el entorno son la hostia de Q3 nada más vale hay que destruir eso pues si hay que destruirlo se destruye oye nada más corriendo y tal que así mola mucho más oye y aún así voy a mirar aquí dentro si hay algo no no hay objetitos pues nada seguimos pues unas barreras de energía para que no entre la gente que es tan fácil como al lado de la barrera de energía dar a abrir y ya está tampoco es que el sistema de seguridad fuera la re hostia vale ya ves lo que me va a costar a mí cargarme unos bichos estos a un bicho un poquito más de gente vamos que te lo tiras al suelo como si nada espera que va a explotar que va a explotar sal de aquí corriendo no me deja salir corriendo ay qué desgracia a ver si además ahora puedo correr sin infinito pues nada oye nosotros seguimos a lo nuestro que no es por aquí lo nuestro vale ya me centra hay que ir para este lado ah vi ahí una nueva metrallitilla de estas vamos a ver si todavía puedo cargarme cosas eso la verdad que que despropósito de explosión pero es que son como unas explosiones grabadas puestas encima en plan como que fuera una película de turco si hubieran usado un 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 croma malo estoy flipando con los malas que lleven esas explosiones y que por qué este es tan así pero para otra música más vamos a ver un segundo lo primero mira aquí que tienes libre vamos a ver qué magias tienes mira esta de electro seguro que mola echársela al bicho vamos a ver si déjame irme y ahora te vas al tema vamos a ver un segundito que me cargo al bicho este te me has cargado oye te acabo de tirar una puta magia o no bueno pues se ve que se vena era un tirador no tío al puto robot somos gilipollas en momentos de necesidad la muda currirá la ayuda de noctis emplea el poder del siderio del rayo para fulminar a todos los enemigos en el campo de batalla el e2 invocar el e2 invocar no sé donde el e2 ya estoy dando el e2 ah estas partículas son aquí estamos aquí está la mu lo que no sé es cuando sale titán no 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 adiós robot y la madre que nos parshot adiós robot y la madre que nos par nimoro feito ka Pero la diferencia de experiencia entre la de Noctis y la de los demás. Ah, que ya me cargó también el generador gracias a Ramu. O sea, se supone que le iba a dar a esto. Nos hemos cargado la base entera. Ese es el nombre. Bust a base. Es más fácil dicho que hecho. Bust a base. El periodo... Ah, ya no tengo chocobo. Bueno, por lo menos ahora ya tengo regalia. ¿Me pasa de verdad los tres días? Joder. Ay, pero me quedo colgado a un lado. No puedo andar por encima. Ahora sin ti ya tengo que volver para allá. Me encontraré con alguien supongo o algo. No será tan fácil, ¿no? Porque si no ya se habría acabado la misión. Ya estaría conduciendo el coche y ya está. Mira, aquí sí que hay un objeto. No son gran cosa estos objetos. No sé cómo llegar a ese lado. Pero tampoco he subido nunca aquí. Donde resulta que hay otro objeto. Aunque no lo sabía. Un éter. No está mal. Mola para investigar eso de que me dejen teletransportarme sin... mayores consecuencias. Ay, Dios santo. Por aquí no tengo salida, ¿verdad? Me tocó volver a dar toda la vuelta por aquí. Pues nada. Toda la vuelta. Hoy se me está yendo un poquito el tiempo, ¿no? Cago en la leche. Voy a ver si se acaba con esto. Es que si se acabase ya con esto el capítulo. Pues me daría rabia cortarlo para nada. Y ya a partir del próximo vídeo. Pues estamos haciendo misiones opcionales. Ahora que volvemos a tener el regalia. Vamos a tener unas cuantas misiones opcionales que hacen. ¡Ay! Me he vuelto a meter por donde no... Debe ser. Venga. Tío, no puede ser tan difícil encontrar otra vez el camino de vuelta. No. Quería saltar. No operar. Es que no es normal que esté todo en el mismo botón teniendo 500.000 botones para todo. Venga. Ya estamos llegando al regalia. Ya estamos llegando al regalia. Este es el hermano de Luna, yo creo. Este es el hermano de Luna, yo creo. Este es el hermano de Luna, yo creo. Debería creerlo. Me vas a volver a romper el coche. Me vas a volver a romper el coche. Y son 5.000 pavos. Me vas a ir a romper el coche. Y si. Y si. No. 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 Ahora tengo que ir a ver a Iris al Stalum Vale, con esto ya os calláis, ¿no? Y creo que vamos a dejar aquí el capítulo Se va a parar el coche No sé dónde demonios estoy Bueno, sí, me lo imagino Por aquí, vale, iba a hacer toda esta carretera hasta el Stalum Para ir a por lo de Iris Pero si no se acaba el capítulo y yo ya tengo coche Seguramente, antes de ir a lo de Iris Que tiene pinta de final del capítulo Yo me voy a dedicar a hacer misiones opcionales Como, por ejemplo, todas las que haya por aquí adentro Que por aquí tiene que haber unos cuantas misiones que hacer Y, en fin, seguro que ahora tenemos nuevas cacerías Y un montón de cosas que hacer Pero todo eso será a partir del próximo capítulo de Final Fantasy XV Por ahora, oye, hemos avanzado Hemos conseguido dos invocaciones Hemos conseguido el coche otra vez Y creo que voy a intentar buscar dónde está esa tercera arma Porque ya duele tener la 4 y la 5 y no tener la tercera Entonces vamos a ver dónde está Y conseguimos esa arma que tiene pinta de ser opcional Nos vemos en MyDame Hasta pronto ¡Qué pasada!